Muchas personas no viven la vida que se merecen, por una única razón, por el dinero. ¿Te has preguntado alguna vez si estás viviendo el estilo de vida que te mereces? ¿Si estás viviendo la vida de tus sueños? ¿Ganas mucho dinero pero no eres feliz? ¿Y si multiplicases tus ingresos por dos? Quizás sabes cómo ganar dinero, pero ¿sabes administrarlo, invertirlo, diversificarlo y multiplicarlo? ¿Ganas lo que quieres pero no haciendo lo que amas? Yo lo que recuerdo desde muy pequeñito, la relación con el dinero, con mis padres, es que siempre habían gritos en casa. Me he dado cuenta de la relación que yo he tenido con el dinero, lo que he malgastado, lo poco que me he valorado. Son tus decisiones y no tus condiciones las que determinan tu destino. Si cambias tus creencias, cambias tu realidad. La pregunta es, ¿qué tal está tu plan financiero de vida actual? Te prometo que no va a ser el mismo que vas a diseñar mañana, que se llama plan financiero de vida deseado. La libertad es poder elegir. Ser libre de decisión implica tener libertad financiera. Yo he venido a Tu riqueza eres tú a romperme, a empezar, a despegar y a llegar lo más alto que pueda. Todo el tema de los pasivos, todo el tema de generar ingresos con otro enfoque me ha parecido súper interesante, la verdad. He visto que hay muchísimas sinergias aquí que se nutren, muchísimas colaboraciones, el networking que surge es espectacular. Si queréis mejorar los resultados en vuestra vida, cambia tu programación mental. Si cambias tus creencias, cambias tu realidad. Hay un eslogan que dice, tú eres parte del cambio. Yo quiero ser parte de ese cambio, sí. Porque es que hay una transformación, pero nada de muy religiosa, es la vida misma pero en estado puro. A veces la mente te deja muy confusa, pero después cuando lo intentas y das un paso adelante todo es diferente. A veces la mente te deja muy confusa, pero también te deja. Gracias.